¿Quién vive, hermanos? ¡Sí, yo! A ver, esas manos arriba aplaudiéndole al Rey de Reyes A ver, esas manos esas manos arriba un besito unas diez segundos un besito 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 de esquemas, de esquemas, de esquemas, de esquemas. ¡Gracias! 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 Vamos a lavar el rey 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 Solo me diré Amén, pero sí Vamos a lavar el rey ¡Aleluya! Vamos a lavar el rey 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 ¡Apodérate! 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 En el cielo se oye lo que en la tierra se canta En el cielo se oye lo que en la tierra se canta Vamos todos al amor al Señor Vamos todos al amor al Señor Vamos todos al amor al Señor Música Música Música